¡Hola amiguitos! Hoy les traigo un nuevo video de Tom, de Tom, Tom, vamos a empezar por este nivel está muy difícil y miren ya casi solo me faltan los 32 diamantes, solo me faltan 32 diamantes Ok, vamos a aquí, vamos a aquí para ver si lo pueden ver, ok, esto es así, es muy difícil, es para allá para otros, no soy tan pro, ¿bueno? Ok, es muy rápido, es muy rápido, o sea... Les dije que no juega a Duke este nivel, que juega el mejor este Este es un nivel muy avanzado, ya, ya, ya Sí, pero si yo lo hice para allá, ¿verdad? Ay Siempre traten de coger muchas monedas Pero si yo lo hice para allá No, 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 no Necesitamos un 7 de esos. Miren, ya llegué a la nave. Esto va a ser un reto de diferencia. ¡Haiya! Dices que ya, si completo eso, me dan dos mil trescientas monedas y esas cosas. Ojo, ojo. Diez, ok. Ok. Tengo unos cinco. Tengo cosas. Estos son los que hablan de esto, pero giro, o sea, superhéroe. Hacemos las cosas más difíciles. Ya se unieron, se unieron a la partida. Todo bien. ¡Gracias! 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 ¡Una caja fuerte! ¡300 mame! ¡Hom completas todo todo! ¡Mira! ¡Aquí se! ¡Tengo tres! ¡Vadá! ¡Mira! ¡Aquí! ¡Lago un dos! ¡No soy! ¡Mira un dos! ¡No soy aquí! ¡Mira un dos! ¡No soy aquí! ¡No soy aquí! ¡No soy aquí! ¡Aquí! ¡No soy aquí! ¡Aquí se nos lleva a la otra! ¡Está bien! Así que es este Quatro Y el texto Está cheers Aquí para retr Tri Es el texto Es por ahí ¿Qué dice? No hay eso No hay eso Un mobilo, ya, si se debo lo peor. Quince. Ay, no voy a estar. Dos por dos. ¡Dos por dos! Esas son las que pueden dar un buen camino. Pero esas no. Los que más aprecian son las novedades. ¡Ale, ale, ale! ¡No! ¡Ale, ale, ale! ¡Pap! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! jeta ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Vamos! ay amigos amiguitos nos vemos en el próximo vídeo suscribirse a mi canal y darle me gusta y chao amiguitos nos vemos en el próximo vídeo